Leo, bueno, muchas gracias. Primero y principal, agradecerte de tu participación. Ya tuvimos la posibilidad de charlar en otra ocasión desde la Radio Municipal de Varela con ustedes. Y bueno, agradecerte una vez más. ¿Dónde estás ahora? Contanos un poquito primero. Entonces, hermanos, es un grande placer hablar con ustedes nuevamente. Acá vamos a hablar con nuestros hermanos de Argentina. Entonces, muchas gracias por invitarnos nuevamente. Estoy acá en Brasil, en sur de Brasil, Curitiba. Es una ciudad aquí, como que cerca de Argentina. Acá en Brasil todo es muy largo. Entonces, Curitiba es un lugar más, un sitio más cerca de Argentina. Pienso que perdóname por mi portuñol. No, estamos igual. Estamos igual. Vas a también intentar entendernos a nosotros. ¿No, Jorge? Sí, gracias. Sí, así es. ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes, noches aquí en Argentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás? Buenas noches. Es una banda muy política, ¿sí? De pan rock, ¿sí? Esas son sus bases. Pero al ser una banda tan política que ha resistido también a su manera al gobierno de Bolsonaro y al haber cambiado, ¿no es cierto? Gracias a Dios el gobierno. Contanos un poco cómo han vivido los hermanos brasileros todo esto. Entonces, Jorge, acá en Brasil, como sabes, tuvimos en los últimos cuatro años un gobierno fascista, un gobierno que no gusta los pobres, no gusta los negros, los gays, las mujeres. Entonces, un gobierno que no gusta las minorías acá en Brasil. Pasamos por cuatro años luchando. Tivemos una pandemia en este tiempo que casi mató a todos los brasileños por la postura negacionista del gobierno. Fue cuando Borrallera nació, durante la pandemia. Nació con esta propuesta de ser una banda de reacción, una banda política, usando la lengua de rock and roll, la lengua de punk rock. Entonces, trabajamos, resistimos, sufrimos amenazas, todo lo que hablamos anteriormente. Pero hoy tenemos una esperanza nuevamente. Seguimos muy preocupados aquí, porque la diferencia fue muy pequeña, muy pequeña. Entonces, tenemos metade del Brasil que acepta esta situación que vivimos aquí. Pero tenemos Lula de vuelta, un gobernante que acá en Brasil no conocemos, un gobernante que sufrió una prisión política, un gobernante, un gobernante que gusta a los pobres, gusta a las minorías, gusta del medio ambiente. Entonces, un presidente que tiene más humanidad. Humanidad por el pueblo, humanidad por nosotros. Entonces, pero seguimos, seguimos, seguimos de ojos abertos, porque somos una banda política. Todos los políticos que aparecen en Brasil, que no trabajan de la forma correcta, estamos acá, de ojos abiertos. No, 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 no. Sin descanso, sin descanso, seguimos en... Perfecto. Me parece interesante también para los oyentes, ya hemos tenido otro contacto hace un tiempo, hace unos meses. Ustedes, bueno, utilizaban el maquillaje como representando un payaso triste, digamos, que era lo que se vivía en ese momento. Pero también me gustaría repreguntarte esto, porque hablas de amenazas. O sea que eso me gustaría también que la gente sepa qué tipo de amenazas han recibido de parte del gobierno del Bolsonaro, ustedes como músicos. Sí, entonces, hoy estoy más calmo de hablar sin la pintura, porque la pintura, la maquillaje es como parte de la banda, pero también es una protección. Porque nosotros tenemos familia, nosotros trabajamos, tenemos nuestros negocios. Entonces, acá en Brasil, durante los últimos cuatro años, tivemos una máquina de fake news de gobierno, una máquina oficial de fake news acá en Brasil. Entonces, las amenazas eran amenazas fuertes, hablando sobre violencia, pero también las amenazas hablando sobre nuestros trabajos, nuestro día a día. Entonces, como tenemos acá en Brasil, cuarenta, cincuenta por ciento de personas que concordan con lo que aconteció. Entonces, como tenemos nuestros negocios, nuestros trabajos, era una forma de nos proteger. Pero la maquillaje permanece en el show, en el clip, lanzamos un nuevo clip a pocos días, los payasos están ahí. Claro. Leo, saliendo un poco de lo que es la coyuntura social, política, y ya hablando de la banda en sí musicalmente, ¿cómo es el trabajo que hacen entre ustedes, que es una banda que nació en pandemia, que en pandemia quizás no tenían la posibilidad tanto de compartir momentos juntos, no? Pero ahora, ya en plenitud, los ensayos, los shows en vivo, las composiciones, ¿cómo lo trabajan a eso? Entonces, durante la pandemia, estábamos... Juntos con nuestras familias, entonces, trabajamos mucho con composiciones, con clips. Ahora, la pandemia no es algo tan fuerte. Podemos trocar, cambiar con el público, cambiar con las personas, algo más derecho, algo más cara a cara, rostro a rostro. Estamos trabajando. Tiago, tuve unos problemitas de salud, no estuve muy bien durante los últimos meses, pero seguimos trabajando, seguimos lanzando sencillos, lanzando clips. Ahora, él está mejor, entonces, retornamos para nuestros ensayos, para que podamos tocar en vivo. Tenemos un plan muy fuerte de ir a Argentina en 2023, para conocer a nuestros hermanos, para poder tocar con las bandas ahí. Dar de vuelta todo el cariño que nuestros hermanos de Argentina tienen por Borja Leira, algo que nos encanta, nos encanta mucho, acá en Brasil, nos parece que somos un país que estamos fuera de Latinoamérica. No sé si por la lengua, mas Borja Leira nos dio la oportunidad de estar junto con nuestros hermanos de Latinoamérica. Entonces, Argentina, México, Chile, Perú, Uruguay, todos, hablamos con todos. Nos encanta poder conocer, poder conocer la cultura, la música, el rock and roll de nuestros hermanos latinos. Entonces, queremos mucho en 2023 poder tocar en vivo para nuestros hermanos. Claro, hablando un poco de, vos te preguntabas en la charla, quizás sea por el idioma, pero también tenemos que decir que grandes exponentes de la cultura rock brasilera han tenido un acercamiento y han tenido una influencia fundamental en el rock latinoamericano y en el argentino, que es el que conocemos nosotros, ¿no? Ustedes siempre tuvieron una propuesta también de combatividad, digamos, ser combativos. Creo que la música punk, heavy metal, nosotros que conocimos quizás Brasil, el rock de Brasil, allá por cerca del rock en Río, me acuerdo, del 85, 86, y después todos los exponentes que vinieron en los 90, como, bueno, todas las bandas. ¿Cómo notás vos ahora la escena del rock netamente brasilero? O sea, esa explosión, esa banda combativa que siempre, esa propuesta combativa que tuvo el rock brasilero, si hoy sigue presente en los jóvenes o en las bandas nuevas. No mucho, no mucho. Algo que nos desafontó durante la pandemia, durante el gobierno, muchos, muchos artistas no se posicionaron, muchos artistas quedaron para no perder los seguidores, no perder el algoritmo. Entonces, tenemos algunas bandas, sí, antifascistas, bandas de combate, bandas de reacción. Tenemos bandas más consagradas, más antigas, acá también, también Sepultura, Ratos de Porrán, bandas que hablaron fuertemente contra el gobierno. Algunas bandas nacieron también durante la pandemia, durante este gobierno, porque el rock and roll es la lengua más fuerte que podemos hablar contra lo que estaba aconteciendo acá, sin usar la violencia. Usamos los sonidos, usamos rock and roll, usamos punk rock, usamos las palabras. Entonces, algunas bandas tenemos algunos fits, acá en Brasil, con personas que hablaban el mismo que nosotros. Entonces, personas, artistas más jóvenes, artistas más antiguos. Entonces, existe, sí, una escena acá en Brasil, a partir de este momento que pasamos, algo natural en nuestra dictadura anterior, en el año 70. Muchos artistas nacieron, artistas principalmente de MPB, de Música Popular Brasileira. Entonces, Chico Buarque, Aitano Veloso, Gilberto Río, son personas que usaron la música para hablar contra la dictadura. Y nosotros, con nuestro pequeño tamaño, con el experto de estos monstruos, también usamos la música para podermos... Sí, Jorge. Bien, sí, Borraljeira en realidad es una banda independiente, ¿no? O sea, tiene que denominar todas las redes, ustedes mismos, las redes sociales, ¿no? Para ser parte, a ver, aprender a realizar videos, fotos, imágenes. ¿Les fue fácil adaptarse a las nuevas redes, digamos, a los nuevos sistemas? Entonces, sí, seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo, pero la pandemia, como estábamos en casa, aprendemos mucho. Aprendemos mucho. Nuestros clips, nosotros mismos, que hacemos, estudiamos bastante, estudiamos mucho sobre el arte audiovisual, con las cámaras, con las ediciones. Entonces, somos hoy una banda autosuficiente hablando sobre sobre redes sociales. Seguimos aprendiendo mucho. somos una banda también que algunas personas nos aman, algunas personas nos dicen. Es normal. Hablamos, sabemos de esto, algo que sabíamos desde el principio, pero nosotros mismos trabajamos y somos autosuficientes. Claro, justamente, a raíz de esto, de la gente que los odia, los odia, a ver, ¿por qué? Te voy a decir un nombre y le voy a contar a los oyentes, que es Marielly Franco, que era una activista contra la violencia de mujeres, que fue cruelmente, en realidad, asesinada en Río de Janeiro. Bueno, y ustedes justamente ayudan al instituto, ¿sí? También, que lleva a su hermana. Contanos un poco cómo es todo eso, meterse en esa historia tan cruel, que nos cuentes, que se vive tanto en Argentina como en Brasil y en otros países, lamentablemente. Entonces, un crimen, un terrorismo, un atentado político acá en Brasil, algo que nosotros pensamos que muchas cosas irán a aparecer durante el próximo gobierno. Muchas cosas podemos ser sorpresas. podemos tener ligaciones muy difíciles con este crimen. Entonces, Marielly era una potencia, una mujer que era una potencia. Sin duda, podría ser la presidenta de Brasil hoy, si no se hubiese cerrado con su vida. somos amigos de Aniele, su hermana que participa de la música, Marielly, con nosotros. Una felicidad para nosotros porque Lula ya convidó a Aniele para hacer parte del nuevo gobierno. Entonces, la mensaje de Marielly permanece con Aniele. es algo que para nosotros es algo muy bello. Ficamos muy felices, nos quedamos muy felices con esto, pero nos quedamos muy tristes por parte de la población creer en fake news y no gustar de Marielly. Hablan como si fuera una ligación con el crimen, algo que los fake news. La red de comunicación fascista, el fascismo crea su propia comunicación, demoniza la comunicación oficial y crea una nueva comunicación para juntarse. Acá en Brasil hablamos sobre gado, los bovinos. Tenemos nuestro clip, las personas que aman el Bolsonaro. Entonces, muchas personas creen que Marielly tenía alguna ligación con el crimen por lo que crearon con las fake news. Pero, entonces, es una felicidad poder ayudar al Instituto Marielly Franco, una mujer poderosísima, increíble. Leo, justamente eso, perdón, quería acotar esto, nada más, que hay un instituto que lleva ese nombre, Marielly, y los músicos, ustedes ceden el derecho de la canción, Marielly, que invito a los oyentes que la escuchen, ustedes ceden, o sea que, resumiendo, la resistencia también te da resultados, ¿no es cierto? Y también el compromiso, eso nada más quería decir. Sí, 100% de los derechos, los derechos naturales, los derechos de exhibición, todo para el Instituto Marielly Franco. Bien, leo, no, no, este, agradecerte, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, primero y principal, invitar a la gente a que vea su nuevo videoclip, ¿no? Este, que están presentando, y bueno, también ansiosos de que se pueda dar la visita de ustedes a Argentina el próximo año, y ahí estaremos también con la radio esperándolos y poder disfrutar de sus shows en vivo. Sí, entonces, Gustavo, entonces, nuestro nuevo clip, algo que nos encantó mucho, el grito, una reacción contra el fascismo, una mensaje para todos nuestros hermanos en Latinoamérica, que el fascismo, los fascistas empezaron a caer en toda Latinoamérica. Entonces, cuatro años atrás, tenemos toda Latinoamérica con la extrema derecha, hoy tenemos los principales países con gobiernos más humanitarios, más progresistas, entonces, es una música que habla sobre esto. El clip, tiene la participación de Clemente, nacimiento, una lenda del punk rock en Brasil, de su banda Inocentes, una banda de años 80, participa, un feat de Clemente, tenemos una versión en español de El Grito, también, también, clip, pero en Spotify, consiguen encontrar, una música que, teníamos la participación de Phil, de Phil, Trappa, pero, pero no, 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 te pasó, más, lanzamos la versión en español, está en Spotify, tenemos, mucha, mucha ganas de tocar en Argentina, próximo año, pienso que nuestros hermanos de Argentina, nos busquen en Spotify, Borralheira, todas las redes sociales, nuestro YouTube, tenemos muchos clips, en YouTube, basta buscar banda Borralheira, en todas las redes sociales, que la estaremos, estaremos la, para cantar, y aparecer para ustedes. Perfecto, me gustaría hacer esta última pregunta, y a ver, qué reflexión te cabe, no es cierto, nuestro ex presidente, muy amigo de Javier Bolsonaro, Maruicio Macri, ha declarado, en una expresión, que los alemanes, son la raza superior, contanos un poco, a ver qué te parece, o qué reflexión, te lleva a esa frase de Macri. No, créeme, no, créeme, tenemos, o qué hablé, sobre los fascistas, por toda, en América Latina, acá en Brasil, tenemos algo, algunas cosas, odiosas, odiosas, acá en sul de Brasil, sul de Brasil, tenemos una, una parcela de la población, de inmigración, germánica, acá en Brasil, y italiana también, entonces, acá en Santa Catarina, un estado, cerca de Paraná, de Curitiba, tenemos personas, con manifestaciones, nazistas, en la calle, algo que acá en Brasil, es crimen, deberían ser presas, pero el gobierno, actual, como Macri, no, no sabía, que Macri, había hablado, una charla, de esta, no, no sabía, para mí, sería, solo en Brasil, que estaba aconteciendo, de esta forma, entonces, son criminosos, tienen que, tienen que encarcerar, tienen que cerrar, a estas personas, son personas que, que contaminan, la población, contaminan a las personas, contaminan al pueblo, Leo, queremos agradecerte, una vez más, bueno, y bueno, desearle a la banda, lo mejor, para todo este, 2023, que, que, que ya vamos a arrancar, en un mes, así que, nada, lo mejor para el 2023, y espero que no, no terminen tan contentos, el 2022, ustedes, hasta el 15 de diciembre, después, esperemos, nosotros estar más contentos, que ustedes. Hermanitos, estoy echando para, Argentina, sí, contra Neymar, Neymar, el bolsonarista, que, 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 ah, Neymar, en un medio, estoy torciendo, torcí para Argentina, en Copa América, soy un hombre, que, da alguna suerte. Bien, entonces, te vamos a estar llamando, para cuando hagamos la crónica, mientras sucede el Mundial, a ver cómo la están tomando ustedes, allá y nos cuentes un poco, dale. Gracias, hermano. Dale, Leo, gracias. Vamos a escuchar, obviamente, este, Barajaira, y volvemos ya con nuestro próximo invitado. Gracias. Gracias.